El pasado 25 de agosto la Administración Municipal, la Casa de la Cultura Ramón Eduardo Duque y el Centro de Historia Juan de Dios Gómez de Castro rindieron un homenaje póstumo a dos líderes granaínos, Roberto Giraldo y Héctor Gómez, quienes tuvieron gran incidencia en el campo cultural, social y político. Ambos personajes revestidos de virtudes excepcionales, quienes las vivían cada uno a su manera, la amabilidad, la solidaridad, la lealtad, la generosidad, la sinceridad, el liderazgo, la responsabilidad, el respeto, el sentido de pertenencia por su patria chica, de gran sensibilidad social, el buen sentido del humor y sus dotes intelectuales y además buenos consejeros. Don Héctor Gómez, nacido y criado aquí en Granada, este hombre es único en muchos años de vida en este pueblo. Su vida personal y de trabajo se podría ver producida de gente pobre, un hombre solidario que compartía con ellos el refresco y a veces el almuerzo, siempre dando a todos estos seres el trato humano que se merecía. Para nosotros, que lo conocimos, representa la solidaridad en bruto, siempre recibió a sus paisanos con afecto y no dejó de mirar a nadie sin un gesto de solidaridad. Siempre estuvo presente en todas las actividades del municipio, ya fuera colaborando económicamente, ahora haciendo reuniones y comités para encontrar soluciones a los problemas que se planteaba. Fue solidario en las luchas sociales y reivindicatorias del pueblo, siempre creyó en el poder de la unión y a pesar de fungir a veces como uno de adinerado, nunca dejó de pertenecer a las luchas reivindicatorias del pueblo. Al contrario de muchos, fue solidario con todos los movimientos cívicos y de lucha social que se dieron en el pueblo y en el oriente turqueño. De don Héctor siempre podemos decir que pasó haciendo el tiempo y hoy nosotros lo recortamos y lo homenajeamos para que su memoria permanezca siempre con nosotros. Y en la edición número 162 de nuestra revista Granada, Carlos Abel Zuluaga presenta en una de sus columnas datos biográficos muy completos de Roberto. Nació en septiembre de 1943 en la vereda, en la hoy vereda de Berzel. Antes sería San Martíaz Abajo. Los estudios acá en la escuela, en María Lentes. También estuvo viajando el seminario desde muy joven. Invisó a la consulata, de la cual él hablaba con la cuna y relataba que había sido compañero de este señor Augusto Castro. Fue presidente de la Cua de la Corte de Comercio Colombiano y un gestor definitivo en este proceso de paz. Don Héctor se destacó en vida por su sencillez y solidaridad. Fue uno de los fundadores de la Corporación Granada Siempre Nuestra. Además, fue una de las personas que más trabajó y aportó recursos para que Granada cumpliera la Ley 617 en la vigencia 2012. ¿Y cuál fue la virtud que me dio identidad a los rectos? La generosidad. Estoy completamente de acuerdo con mi amigo José Carlos Tamayo, como le expresó en este artículo publicado en la página virtual de Granada.com. Dice, aunque tratar de definir a este ser inmenso sería limitado, al riesgo de que esto suceda, no podemos menos que hacer un reconocimiento a una persona cuya vida fue un evangelio ambulante. De él, como discípulo de Jesús, se puede decir que pasó haciendo el bien. Porque las bienaventuranzas las aplicó una a una, no conformándose con dar, sino también con compartir y asumir como propio el trote de los demás, en una fuente inagotable de bondad. Creo que nadie más que él, toda la colaboración que le brindó a los más necesitados acá en Granada y muy seguramente también en Medellín o en otros municipios. Y de él una característica era que prestaba ese servicio o hacía el bien y no le interesaba ningún reconocimiento ni que casi se diera cuenta que él estaba haciendo ese apoyo. Yo sinceramente digo que Granada cumplió 6-17 en esa quijotesca aventura que nos colocamos por Héctor Gómez. Porque él me acompañó, nos dio, metió la mano, metió en el bolsillo y era la imagen de entrada para cualquier parte. Don Roberto, por su parte, sobresalió por ser un defensor de los recursos naturales, por su conocimiento del territorio y sin tener mucho que ofrecer, también se entregó para ayudar a las familias más necesitadas por intermedio de la sociedad San Vicente de Pauli. Don Roberto, consultó desde el poeta, tanto en la pluma como en su locución, su conocimiento en historia, filosofía, literatura, genealogía, que le aportaba un buen material para las teaturas. Buen madrugador, que con su pausado caminar recorrió las calles de mi pueblo, saludándole y poniéndole conversa a cuando transeúnte encontraba en su caminar. Pues no se le disfrutaba seguir la conversa que le planteara el más o menos tosto. Con Roberto era muy agradable charlar. Yo cada rato me sentaba con él en la plaza principal, en la cafetería, y esa serenidad que él manifestaba al estar conversando con uno, contándole historias, porque las historias que él tenía o el conocimiento que él tuvo de Granada era excepcional. Y creo que uno de los últimos trabajos que pudimos hacer con Roberto fue precisamente la narración del libro desde el Nunca Más, que escribió Hugo Camayo. Todas esas historias, nosotros afortunadamente, y con la autorización obviamente de don Hugo, tenemos eso grabado en una memoria. Para los que somos perezosos para leer, por lo menos ir escuchando todos esos episodios que narró Hugo en este bonito libro. Don Roberto, creo que más o menos dos meses antes de su agradecimiento, logró terminar la narración de ese libro. Pero Roberto, un historiador, una persona que en el silencio, con sus dificultades económicas, siempre demostró su amor por Granada. Un declamador que algunas personas pocas lo valoramos y otros los dejamos en el olvido. Roberto, con su verticalidad en el hablar y con su verticalidad en los planteamientos, fue sincero para con toda la comunidad. Sus posiciones, daban qué decir, pero siempre la verdad y siempre argumentaba. A este homenaje asistieron las familias de don Héctor Gómez y Roberto Giraldo, además de una importante representatividad de las instituciones locales y la comunidad granadina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!